Entre las noticias de hoy, Elon Musk anunció una nueva política para la plataforma que consiste en cuestionar razonablemente a la ciencia, esto debido a la censura de opiniones e incluso de destacados expertos. Comencemos con nuestro resumen. El griego Eurípides dijo, cuestionen todo. Pero la antigua política de Twitter podría describirse mejor como cuestionar todo lo que entra en conflicto con las posturas oficiales del gobierno. Eso es, al menos según los últimos archivos de Twitter sobre COVID-19 de David Zweig. Zweig escribió que Twitter eliminó opiniones, muchas de médicos y expertos científicos, que entraban en conflicto con las posturas oficiales de la Casa Blanca. Como resultado, desaparecieron conclusiones y preguntas legítimas que habrían enriquecido el debate público. Zweig afirma que Twitter eliminó o vetó cuentas de médicos y otras personas por tuitear opiniones e información demostrablemente veraz. Aquí algunos ejemplos. El Dr. Jay Bhattacharya, de Stanford, argumentó que los cierres de COVID podían perjudicar a los niños. Afirmó que los lugares que evitaban los cierres obtenían mejores resultados. Los lugares que siguieron esa estrategia, Florida, Suecia y otros lugares del mundo, obtuvieron resultados mucho mejores en términos de salud en general. Esto le hizo entrar en una lista negra de tendencias que impedía que sus tuits fueran tendencia. El epidemiólogo de Harvard, Martin Kulder, tuiteó, Pensar que todo el mundo debe vacunarse es tan científicamente erróneo como pensar que nadie debe hacerlo. Los que tienen una infección natural previa no lo necesitan, ni los niños. El tuit de Kulder recibió la etiqueta de engañoso y se cerraron todas las respuestas y los me gusta. El Dr. Peter McCullough, cardiólogo estadounidense y ex subjefe de Medicina Interna del Centro Médico de la Universidad de Baylor, vio su cuenta bloqueada por advertir a la gente sobre los peligros de la miocarditis relacionados con las vacunas contra COVID. Y la cuenta del investigador de vacunas MRNA, Robert Malone, fue aparentemente suspendida por cuestionar la eficacia de las vacunas. Musk tuiteó ayer que cualquiera que diga que cuestionarlos a ellos es cuestionar a la propia ciencia, no pueden ser considerados científicos. El presidente Benny Thompson escribió una carta al abogado de Trump el miércoles explicando por qué. Él dijo que el comité ya no puede solicitar la información objeto de la citación porque la investigación está terminando. Trump fue citado en octubre para obtener documentos y testimonios, pero nunca se presentó. En cambio, Trump demandó al comité para bloquear la citación. El comité remitió a Trump al Departamento de Justicia para un posible procesamiento penal por cuatro cargos distintos. El miércoles estalló la tensión en La Paz, Bolivia, en protesta por la detención del destacado líder de la oposición, Luis Fernando Camacho. El gobernador de Santa Cruz fue detenido en su ciudad natal y trasladado a una comisaría de La Paz. Camacho es acusado de terrorismo, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Su abogado compartió clips que presuntamente mostraban el momento de la detención del gobernador. Un pasajero que acompañaba a Camacho recordó que su vehículo fue detenido por hombres vestidos de negro que rompieron las ventanillas con las culatas de sus rifles. Han aparecido imágenes de aficionados que muestran a personas enfrentándose al personal del aeropuerto de Santa Cruz y asaltando su pista en un aparente intento de impedir que Camacho fuera trasladado a otro lugar. Los manifestantes afirmaron que su gobernador había sido secuestrado. Los medios de comunicación locales mostraron a las fuerzas de seguridad utilizando gases lacrimógenos en las calles de Santa Cruz. La Fiscalía del Estado boliviano dijo que la detención de Camacho estaba vinculada al derrocamiento del expresidente izquierdista Evo Morales en 2019. En la noche del miércoles, el gobernador no declaró pero ratificó por escrito que fue secuestrado por la policía de manera brutal. Camacho es la segunda figura de alto perfil detenida en relación con el caso tras el encarcelamiento el año pasado de la expresidenta Janine Áñez por presuntamente orquestar un golpe de estado. El ministro del Interior de Bolivia rechazó posteriormente las afirmaciones de que Camacho estuviera herido y tuiteó que el gobernador había sido sometido a una evaluación médica y que su estado de salud era estable. Camacho había liderado semanas de protestas que comenzaron en octubre alimentadas por la indignación ante el retraso del gobierno en la realización del censo de población de Bolivia. Un nuevo censo habría permitido a Santa Cruz que se ha enfrentado desde hace tiempo a su ciudad rival La Paz obtener más ingresos fiscales y escaños en el Congreso. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha instado a las autoridades bolivianas a respetar el debido proceso contra los acusados.